Nos hemos encontrado en la tercera jornada aquí mismo a Héctor Ruiz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, queríamos hablar contigo precisamente porque hay iniciativas muy interesantes como la zona, el área de contract. Queríamos que nos hablaras un poquito de esto. Bueno, es una iniciativa que ha hecho Feria de Valencia este año muy interesante. Es una iniciativa de tratar de acercar lo que es el mundo contract de los arquitectos que estamos trabajando con los productores, con la empresa de la conductora que al final esta fusión es la que hace que haya más proyectos, que todo el mundo tenga más habilidad para trabajar juntos, hacer fuerzas unidas. Hemos visto que estabas hablando con mucha gente. ¿En qué consiste la labor que haces? Digamos, tú estando allí la gente intenta comunicar contigo. Tú les hablas también de tu estudio. ¿Se interesan un poco por todos los proyectos que desarrollas? Este año lo que he hecho Feria, pues en el contract ha traído gente como yo que tenemos estudios tanto en España como tenemos fuera, gente del extranjero, prácticamente casi todos latinoamericanos, porque lo que se está buscando también son los medios, vías de comunicación de vender productos fuera, llevar nuestro producto fuera. El contract lo que hace es un poco exponer nuestro producto español a gente de otra parte y es lo que estamos haciendo ahí. ¿Qué hacemos? Bajo nuestros estudios internacionales fuera es tratar de que el producto se vea fuera, que alaboremos con la misma industria, que quise aportemos ideas a la industria de cómo desarrollar un producto que verdaderamente se pueda vender o no y es lo que estamos haciendo, que yo creo que es lo más interesante de esto, que haya una fusión, unión de fuerzas de ambos lados. Nosotros tenemos información, la industria tiene otra. Si la juntamos tenemos el producto perfecto. ¿Y ha sido positivo el balance de este contract, digamos? Sí, sí, teníamos, aparte de las charlas que cada compañero damos de charlas, teníamos unas mesas individuales que cada uno se podía entrevistar con nosotros directamente, demostrar su producto y a lo mejor venir con nosotros a ver nuestro estudio en cada sitio. Por ejemplo, ahora este mes se va a ir todo el estudio en Dubái, que hay un par de empresas que vienen conmigo a Dubái ahora, conmigo al estudio. Héctor Ruiz, además, siempre con las empresas más punteras de este país. En este caso estuvimos hace poco en el evento que de alguna manera abre también Cebisama, porque esa semana previa fue en Porcelanosa, en concreto en la Anticolonial, donde entre los espacios de autor que se presentaron pudimos disfrutar del de Héctor. Recuérdanos un poco el proyecto que presentaste, ese espacio expositivo para la Anticolonial, que nos encantó, estuvimos allí y nos encantó también. Es uno de mis proyectos ahora de los pocos que he hecho en piedra, porque siempre he trabajado mucho con la cerámica, y este año la Anticolonial ha dicho Héctor, queremos una casa pequeña de estos microespacios que haces con producto natural, ¿no? Si es un producto todo en madera natural, piedra, y bueno, los exortos que vayan a verlo, porque es un piso de 25 metros cuadrados, todo hecho con producto natural, y hacer que potenciar los metros cuadrados a través de la materia. Muy bien, la verdad es que no paras Héctor, también comentabas que has abierto también otra oficina. Sí, sí, bueno, estamos ahora en eso, tratando, bueno, es lo que toca ahora mismo abrir estudios en otros sitios, yo tengo la suerte de hace tiempo de estar colaborando con estudios internacionales, y ahora me toca pues empezar a abrir estudios por proyectos que me han salido. ¿Algún proyecto que quieras destacarnos, como despedida ya, para que la gente se quede también con este saborcillo? ¿Alguna exclusiva, algún dato? No, bueno, tenemos proyectos ahí que no puedo hablar todavía, pero sí, sí hay proyectos bonitos, casas, nuevas marcas comerciales que me han encargado para desarrollar, que es lo que vamos a empezar ahora. Pues de maravilla Héctor, muchas gracias. Te seguiremos a ver de qué se trata. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por todo. Gracias.